Hola, buenos días, Sergio. Encantadísima y súper agradecida en mi nombre y en nombre de todo el equipo. Déjame presentarte, Pilar. Disculpa, Pilar Castrillo lleva adelante esta organización o esta fundación llamada Migrant Journey y que trabaja aquí en Estados Unidos justamente para orientar a los migrantes que están recién llegando al país a qué hacer para tener un estatus regular en el país, cómo adaptarse a este sistema que no es nada fácil, Pilar. Bueno, todos hemos pasado por esta situación. Muchos incluso llevan, no sé, tiempo aquí y todavía no logran insertarse en el sistema. Por aquí, disculpa que te interrumpa antes de darte la palabra, Pilar. Alguien me pregunta acerca de una situación que desconozco. Me dicen que qué pasó con las personas que murieron en la selva ahogados. Desconozco de qué me hablan. No sé. Miren, son situaciones que pueden ocurrir justamente por tomar esta decisión de venirse, entre otros, por la selva del Darién. Pero bueno, vamos a conversar con Pilar Castrillo de Migrant Journey. Pilar, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo más frecuente que ustedes reciben de personas apenas llegan aquí a Estados Unidos? La pregunta más frecuente es ¿qué hago ahora? ¿Por dónde inicio? ¿Qué tengo que hacer? Y el gran problema que nos enfrentamos, Sergio, y gracias por esta oportunidad de compartirlo, es la desinformación. Personas que piensan que, por ejemplo, obtener un permiso de trabajo se los van a dar porque ya entraron, ya llegaron, se entregaron por frontera o porque ya solicitaron un caso de asilo si un abogado les dijo que podían tener acceso a la petición de un caso de asilo. Entonces, la desinformación es una de las cosas que más afecta a la población migrante que está llegando a Estados Unidos. ¿Y cómo puede informarse esa población? ¿Puede hacerlo desde afuera del país antes de llegar a Estados Unidos? O una vez que están aquí, ¿cómo logra informarse y de qué es lo que se debe informar? Nosotros trabajamos con varias plataformas. Una plataforma es la de Instagram, donde permanentemente estamos colocando la información correcta, adecuada y actualizada, porque la parte migratoria, la parte de lo que tiene que ver con el proceso de inmigración, cambia constantemente. Claro. Esto, cuando estás desde afuera, puedes tener acceso a la información a través de Instagram. No nos hacemos eco de informaciones sin haber sido verificadas y mucha de la información que corre a nivel de TikTok y de Instagram, que no les pido, por favor, que tengan sentido común en muchas de las informaciones que ruedan. Una vez que estás dentro de Estados Unidos, manejamos plataformas de WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque estamos creando comunidad. Otra de los más frecuentes problemas es que el migrante nos dice, nos sentimos solos, no sé qué hacer, no tengo familia, no tengo amigos, llegué y ahora no tengo quien me reciba porque ya no me puede recibir. Entonces, a través de los grupos de WhatsApp estamos creando comunidad con diferentes aspectos, cada grupo seccionado para poder tener organizado esto. Se les da la información adecuada, por ejemplo, cómo tener una licencia, por qué algunos estados pueden tener una licencia y otros estados no pueden tener una licencia, si tienes o no tienes documento. Lo que necesita un migrante cuando llega es saber qué hacer. Esa es nuestra responsabilidad, eso es cómo los apoyamos. Ellos necesitan decidir tomar las acciones correctas en el momento adecuado y de acuerdo a la información que reciben, pero con sentido común. La mayoría de las personas me imagino que lo primero que quieren es solventar su situación migratoria, o sea, tener legalidad. Yo me imagino que ustedes nos orientarán y les dirán, mira, busca a tal persona, profesional de la abogacía, del derecho, que te pueda orientar. Me imagino que ese es uno de los puntos. El otro, el tema de la seguridad social, o sea, me siento desprotegido, no tengo un seguro de salud. Me imagino que ustedes irán como que en ese sentido a darle información. En cuanto a la vivienda, dónde puedo vivir, cuánto debo pagar, no sé, yo creo que son como los puntos más claves, ¿no? El estatus, el estatus legal, la salud y la vivienda, ¿correcto? Sí, fíjate, nosotros en My Grand Journey hemos, dice, hemos establecido desde el inicio que, y lo voy a apresar bien clarito, bien venezolano en este caso. La migración tiene tres, es como una mesa, donde tienes la mesa tiene tres patas, ¿ok? Si una de esas patas a esa mesa se le cae, simplemente se te cae la mesa. ¿Cuáles están las patas para nosotros en este proceso migratorio? El proceso legal migratorio, como muy bien lo dijiste, y los redirigimos, por favor, y sobre todo les decimos, consultan abogados que estén debidamente certificados, que puedan ejercer. Hay mucha confusión en cuanto a quién es abogado y quién no, porque lamentablemente muchas personas dicen que son abogados y no lo son. Y la buena fe se confunde con el servicio, y ahí tienen que tener mucha atención. La segunda parte es lo que es la seguridad, pero no solamente la seguridad de salud. Depende de cómo hayas entrado al país, puedes tener acceso a un seguro médico bajo la ley ACA o mal llamado Obamacare. De una vez que llegas, porque estás en un proceso, estás en un tracking para obtener permiso de trabajo y social, si lo haces, obviamente, porque no te va a llegar solo. Pero si llegas de alguna u otra manera, no tienes ese acceso de una vez. Entonces tienes que cumplir con un proceso que ya se me amarra al primer punto, que es el proceso migratorio. Pero luego tienes que si compraste un carro, porque, por ejemplo, en Florida el transporte público no es suficientemente eficiente, entonces necesitas comprar un carro. Por eso el carro necesita un seguro de auto. Si no tienes un seguro de auto, es un lío que vas a tener allí. Pero también necesitas tener un seguro de vida, porque infinidad de veces lamentablemente se nos mueren los migrantes y hay que hacer colectas para poder repartir el cadáver, y esto es duro decirlo, o para poder enterrarlo. La otra parte importante es lo que tiene que ver con impuestos. Se tiene a veces la menor idea de la interconexión que existe entre estos tres puntos y cómo un proceso de impuestos mal atendido y mal llevado te puede afectar la posibilidad de que obtengas un estatus definitivo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué pagar impuestos? ¿Cómo pagar impuestos? Cuando la verdad es que en muchos países no se hace, en otros sí. Pero entender el sistema es lo que nosotros llamamos integración para poder tener estabilidad. Y pasa por ese punto súper importante que nombraste, Sergio, en cuanto a dónde vivo. En Florida no existen, por ejemplo, refugios que sí existen en Chicago, existen en Nueva York, que están en un proceso de reorganización y redimensión. Pero entonces, ¿cómo encontrar un apartamento o una casa acá cuando no tienes papeles, cuando te quitaron el pasaporte en la frontera, cuando no tienes identificación? Entonces, es un proceso en el cual, a través de la comunidad de WhatsApp, les estamos ayudando a que inicialmente, por lo menos, renten una habitación, renten un estudio, renten algo mientras se organizan. ¿Para qué? Para que puedan obtener la información. A ver en qué complejo, en qué complexo, en qué comunidad de apartamento les pueden rentar sin tener el pasaporte, por ejemplo. Es un proceso complejo y es estresante para las personas cuando llegan. Y algo súper importante, Sergio, es que los estamos guiando a que tengan empleo. No podemos ser una carga para un Estado que nos ha abierto las puertas y nos ha dicho, ustedes pueden estar aquí. Es deberes y derechos. Les ayudamos con ferias de empleo, los ayudamos en grupos de WhatsApp a obtener empleo en diferentes ciudades. Estamos llegando a varios estados de la Unión, gracias a ustedes por apoyarnos. Pero lo más importante es la actitud cuando vas a buscar un empleo. La actitud de quitarte de encima, yo soy, yo era, yo no puedo hacer esto. Pero necesitas producir dinero, necesitas empezar con tu proceso migratorio, necesitas ponerte a derecho, como se dice en la abogacía. Entonces, todo eso influye cuando una persona migra y llega. Y a eso le colocas el topping, como si estuviéramos hablando de un helado, arriba. El topping es la desinformación. Es que a mí me dijo, y te voy a decir algo que nosotros decimos que a lo mejor no suena muy elegante, pero me lo dijo el primo, el vecino del compadre del que estaba en la esquina, que se fue, pero entonces él había vivido antes en otra ciudad. Eso no es, lamentablemente, una información que pueda estar 100% o por lo menos un 90% ajustada. Bueno, leyendo algunos comentarios, y muchas personas aquí, bueno, aparte de preguntarte el número de WhatsApp, ya se lo voy a dar para aquellos que estén interesados, que sé que muchos están interesados en esto. Es importante decir a alguien e informarle a la población que quiere vivir aquí en Estados Unidos que hay que venir a trabajar, porque aquí se trabaja mucho y la gente no se da cuenta hasta que lo empieza a vivir, ¿no? Quizá venimos acostumbrados a que en nuestros países, no solamente Venezuela, en muchos países latinoamericanos, sí trabajábamos 6, 7 horas, 8 horas máximo al día, pero siempre teníamos como que tiempo libre. Aquí la verdad es un poco más difícil, no hay, hay poco tiempo libre, ¿no, Pilar? Correcto. Y una de las cosas importantes acá es que ese sistema en que antes tú ibas a visitar a un amigo, a la familia, y les llegabas de sorpresa a una casa, eso aquí no funciona, porque las personas que trabajan dos y tres trabajos, tienen las ocupaciones pertinentes a esto, entonces aquello de que tú ibas a visitar a su familia no funciona de esa manera, o que ibas a visitar a tus amigos les llegabas de sorpresa y generalmente te ofrecían comida, tampoco funciona porque eso es algo que también hacemos, les ayudamos a encontrar comida a través de bancos de comida, distribuir información colocada en los grupos de WhatsApp, pero tienes que trabajar, porque muchas veces desde Venezuela, por ejemplo, te dicen que tú ganas, ganas dos mil dólares al mes, ajá, pero es que dos mil dólares aquí no es nada, dos mil dólares en Venezuela es un capital, pero aquí no lo es, y tienes que pagar porque ahí existe algo que es que si no pagas la renta te botan de la casa, si no pagas lo seguro estás en un problema, entonces el trabajar de la manera adecuada pasa por un proceso inicial de trabajar en lo que tengas que trabajar en el marco de la dignidad humana, ojo, ¿ok? Pero luego tienes que ir conociendo tus habilidades y cómo esas habilidades que tú tienes las puedes integrar en un desempeño laboral que pueda llevarte a tener mejor beneficio y puedas obtener trabajo también con beneficios laborales, pero entonces, es un proceso inicial, aquí estoy, aquí, ¿qué voy a hacer en este momento? Pues lo que tenga que hacer dentro de la dignidad humana, mientras encuentro la posición, el trabajo adecuado para desarrollar mis habilidades y que ya sean un beneficio para este país que nos ha abierto las puertas. Eso es un proceso que hacemos con las personas que quieren dejarse guiar, porque lamentablemente, Sergio, y lo digo así, hay personas que no se quieren dejar guiar, sino que quieren hacerlo como ellos piensan. No, y además que piensan también que aquí, bueno, como decíamos en criollo, te bajas de la mula con cualquiera y te ayudan, ¿no? Eso no es así. Aquí eso no funciona. Las cosas son totalmente distintas, porque aquí hay un sistema, además, muy estricto, ¿no? Puede que tengas suerte y hagas algo por tu cuenta, pero no es lo usual. Y otra cosa, y acabas de tocar un tema también muy importante, procesos migratorios, que son básicos, procesos migratorios en los cuales una equivocación en un formulario puede hacer que pierdas el dinero que enviaste, el dinero que tanto te ha costado producir, te equivocas en un formulario y entonces ya no te devuelven el dinero. Simplemente te dicen, rechazo la aplicación, pero no te devuelvo el dinero. Entonces, dejarse guiar en ese sentido. Las ferias de empleo que se les ofrecen, hay personas que todavía no tienen permiso de trabajo, por ende, no pueden trabajar todavía bajo esa, por compromiso de trabajo, pero los animamos a que vayan a las ferias de empleo para que vean las oportunidades que se brindan, para que empiecen a sentirse inmersos en el país al cual han decidido migrar, porque fue una decisión el venir hasta acá. Entonces, cuando entiendes que sí tienes la posibilidad de hacerlo, cuando entiendes que tienes las herramientas, que el Estado te ayuda a través de algunas cosas, pero que no podemos hacer carga pública, que no podemos depender 100% del Estado, entonces empiezas a tener autonomía y te das cuenta de que sí es posible lograrlo. Algo bien importante de resaltar, cada Estado es completamente diferente. Esto parece un país de 52 países. Cada Estado tiene sistemas diferentes. Depende a donde la persona tenga su destino final, pues entonces de eso va a depender muchas de las acciones que pueden tomar. Una de esas, por ejemplo, es la licencia de conducir. Claro. Hablan incluso del idioma, sí, efectivamente. Mucha gente se viene a Florida porque aquí se habla mucho español, pero Florida precisamente no es uno de los estados más amigables para ayudar a las personas. Por ejemplo, como tú bien comentabas hace rato, aquí, por ejemplo, no existen estos llamados refugios que se están en Chicago o están quizás en Nueva York. Sin embargo, allá tienes ese inconveniente, sobre todo para el migrante latino y el migrante venezolano en particular, que es el idioma. O sea, pues sí, puede que consigas a alguien que hable tu idioma, pero en esos estados, pues la mayoría de las personas hablan es inglés. Sí. Y este con respecto al idioma, ¿qué hacemos con el idioma? Básicamente, cuando nace esta organización, nace en base a mis propios errores y aciertos cuando emigré hace nueve años a Estados Unidos. Básico. Pero entonces, en cuanto al inglés, les animamos a estudiar inglés. Tenemos grupos de WhatsApp donde se comparte información para aprender inglés, que no necesariamente es sentarte en un curso dos horas que tienes que manejar, que llegas cansado del trabajo, manejas hasta allá. No. Es un esfuerzo diario y permanente. Es crear el hábito de aprender inglés. Les tenemos retos, tenemos un grupo de inglés donde las personas, ahí no hay nadie dando clase de inglés. Simplemente se coloca información y ustedes en el tiempo, las personas en el tiempo pueden utilizar. Y les voy a hacer una pregunta y nos las hacemos con frecuencia, serio. A veces, ¿cuánto tiempo perdemos revisando información en Instagram o en TikTok que no nos va a alimentar intelectualmente, que no nos va a ayudar a integrarnos? ¿Por qué no utilizamos ese tiempo en aprender inglés? Es solamente un switch, es un cambio de percepción, un cambio de conciencia para que tu integración y tu estabilidad sea lo más adecuada posible en el menor tiempo posible. Y al final de todo esto, algo que les pido, por favor, es que entiendan cómo se maneja el sistema financiero de Estados Unidos. El retiro en este país no es igual a los retiros que teníamos cuando era Venezuela, antes de lo que ya sabemos que es lo que pasó. Bueno, de hecho, ustedes van a cualquier centro comercial, a cualquier supermercado y ven a personas mayores, bastante mayores, trabajando en estos establecimientos, incluso empaquetando, por ejemplo, Baja Poblix o Walmart y están los señores mayores empaquetando de cajeros. Es decir, que no es, como bien dices, muy común el tema del retiro como tal. No, no, y sabes una cosa, el retiro aquí depende de cuánto tiempo hayas trabajado, cuánto hayas producido para aportar a ese Social Security, no es una tasa fija. Segundo, el Social Security está disminuyendo porque cada vez hay menos aporte y más personas que lo necesitan. Tercero, si no tienes un estatus migratorio bien, bien definido como residencia permanente o ciudadanía, no puedes cobrar Social Security. Y eso también pasa con las personas que tienen TPS, no tienen acceso a cobrar la pensión del Social Security ni tienen acceso al Medicare porque no tienen el estatus amparado dentro de las leyes para eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros como migrantes, desde este momento que llegamos, que ya tenemos la información, a empezar a trabajar para poder llegar a una vejez digna porque todos queremos llegar a ver o no, no queremos morir antes de que nos queramos, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Entonces, ahí es cuando ves la necesidad de que todo esté integrado y no es vivir el día a día como migrantes, que como vayamos viniendo, iremos viendo. No sé si recuerdas ese dicho. Claro, claro. Ahora, te consulto. Pilar, conversamos, amigas y amigos, con Pilar Castrillo. Ella representa esta fundación, una organización llamada Migrant Journey, que pueden buscarla a través de sus redes sociales. Me están preguntando mucho el número de WhatsApp. Dilo una vez para que la gente lo tenga, por favor. ¿Cuál es? 407-600-9130. 407-600-9130. Ok. Por allí nos escriben. Exacto. Déjame anotarlo yo aquí para poder colocarlo también en... Igualmente aquí en el 407-3... No, 600-690-9130. 9130. Ok. Ya lo vamos a colocar aquí para que la gente lo tenga. Gracias. Alguien por aquí lo colocó. Vamos a ponerlo aquí y dejarlo colgado. Igual a nuestros amigos que nos están viendo por YouTube. Les recuerdo. 407-600-9130. El número telefónico. Un WhatsApp. Pueden escribir por allí. Te quería preguntar. Este tipo, digamos, de... Vamos a llamarlo de... No sé. De ajuste o de conocer un poco más. ¿Lo puedes hacer previo si quieres venir de Estados Unidos? Sí. O sea, puedes hacerlo desde el lugar donde te encuentres. Bien sea en Venezuela o en algún otro país de Latinoamérica. Sí. Es lo recomendable. Es lo recomendable porque vuelvo a por donde iniciamos. La desinformación. Lo que me dijo el primo, el vecino, el compadre, el que se fue, ya no está. Sí. Hace que tomes decisiones erradas. Hace aproximadamente tres semanas nos contactó una persona desde Venezuela que le aprobaron el parol humanitario. Mira esto. Y nos contacta a través de otra persona y nos dice, es que quiero saber qué tengo que hacer cuando llegue, pero qué tengo que hacer desde este momento que me voy a ir en junio. O sea, y te estamos hablando de que era en abril. O sea, esa persona estaba pensando qué tenía que hacer, cómo eran los pasos, qué era primero para poder hacer las cosas de la manera adecuada. Eso es una perspectiva que es necesario. Algunas personas lo llaman plan A, plan B, plan C. Yo lo llamo plan. No importa la ley. Es una planificación. Estás ya viendo, visualizando qué debo hacer, qué no debo hacer. Y me parece súper prudente hacerlo, ¿no? Al final, mira, igual, yo creo que todos pasamos por eso, pero en mi caso particular, yo me vine con mi familia, pero antes de venirme yo, bueno, yo vine de una manera distinta quizás, ya con una residencia, etcétera. Pero más allá de eso, yo dije, bueno, voy a ir al país, a la ciudad, ver cómo es la ciudad donde voy a estudiar, donde voy a ver, a vivir, ver, buscar las escuelas para mis hijos. Uno empieza como que eso, a planificarse, como bien lo dice, ¿no? No quiero componerme tampoco como ejemplo, pero digo que cada quien tiene que buscar esa visión hacia dónde quiere ir y hacerlo de la manera más correcta para evitar estos errores y estos golpes que nos damos cuando migramos, Pilar, porque a veces nos damos unos golpes. Ojo, y con todo y eso, yo me he llevado muchos golpes por todo el sistema, el sistema de salud, el sistema de adquirir un vehículo. O sea, tú dices, bueno, ¿y ahora cómo hago? A pesar de tener, digamos, todo un camino ya recorrido con una estabilidad a nivel de estatus. migratorio. Fíjate lo siguiente, a pesar, y esto es importante también resaltarlo, a pesar de que a veces hagamos el plan, el plan se nos tuerce y se quiebra completamente. Y ahí viene la importancia de tener, de respirar primero, ¿ok? Vamos a respirar, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Buscar ayuda y tener una red de apoyo. ¿Por qué? Es importante que no sea red de apoyo, o sea, que otros que estén en la situación que tú estás y ya pasaron por eso te puedan dar ese ejemplo, ¿no? Es importante. Una de las cosas que nosotros hacemos es un programa de mentoría, que es una mentoría. Te cuento lo que yo hice, te cuento las experiencias, y todo eso te va a ayudar ahora. No te puedo llevar a donde no quieres ir. Entonces, ¿qué sucede? Llegas y estableces de una manera, pero por varias razones te afectan el plan que trajiste. Entonces, es importante que, primero, esa red de apoyo te pueda sustentar y sostener en los momentos de dificultad. Dos, que busques, ¿qué puedes hacer si el plan A se cayó? O sea, si el plan básico que traía se cayó, ¿qué puedes hacer para reenfocarte y poder utilizar las habilidades que tienes, las poquitas que sea, para salir adelante? Uno de los problemas que también enfrentamos cuando estamos en este proceso inicial es que decimos, y lo me ha pasado, nos ha pasado en los grupos de WhatsApp, donde ofrece un trabajo, por ejemplo, por 12 dólares la obra. Y algunas personas dicen, pero es que eso es muy poquito. Pero es que no han visto cuál es el salario oficial mínimo de Florida. Hablemos de Florida. Entonces, empiezas a decir que eso no es suficiente. Claro que no es suficiente, pero si no tienes algo, tampoco tienes nada. Si no tienes nada, o sea, algo es algo. Entonces, otras de las cosas son los bancos de comida. La persona, y esto lo tengo que decir, los bancos de comida funcionan para darte comida gratis. Pero entonces, cuando te quejas de la comida que te dan, yo le digo, ok, está bien, no vuelvas más, no lo busques. Trabaja y compra comida en public, en Walmart, en Costco, en Sam, donde tú quieras. Pero lo que se te recibe, tienes que recibirlo con agradecimiento. Y esa palabra es básica para cada persona que migra. Agradecer que nos abrieron las puertas. Agradecer que estamos aquí. Agradecer que podemos iniciar una nueva vida, porque nos vinimos a nuestros países por los problemas individuales que cada uno de nosotros tuvo. No importa el problema, pero es importante, pero no es el punto en este momento. Pero agradezcamos por todo y cada una de las oportunidades que nos dan aquí. Entonces, enfocarnos en las personas que vemos que han tenido éxito independientemente de cómo midas el éxito. Nosotros como organización medimos el éxito diferente a cómo tú lo mides, Sergio. Pero es una realidad, es un éxito al final. Y la validación se la das tú. Entonces, integrarnos, buscar estabilidad, pensar en qué vamos a hacer. Y te hago otra pregunta, Sergio. ¿Y qué pasa si al final te quieres devolver a tu país de origen? ¿Te devuelves con dinero o sin dinero? Gran pregunta. Alguien colocado aquí abajo. No seamos compradores compulsivos. Todo eso influye. Tal cual. Así es, Pilar. Tal cual. Bueno, recomendaciones, amigas, amigos. Converso con Pilar Castrillo. Ella representa esta fundación que se llama Migrant Journey. La pueden buscar así en las redes sociales. Se escribe Migrant Journey. O Journey, por si acaso. A través de las redes sociales. En inglés en español. Sí, bueno, tú sabes, ¿no? Porque a veces, bueno, yo lo comprendo perfectamente. Y los invito también, si tienen información, o quieren información, perdón, más correcta, preguntas, dudas, contáctenos a través de WhatsApp. El número es 407-609-130. 407-609-130. Pilar, te agradezco muchísimo. Sé que ha sido de ayuda para muchas personas que están aquí en Estados Unidos, o que piensan venir hasta el país, quieren vivir. Ustedes trabajan básicamente en Florida, Pilar. Trabajamos en todos los estados, porque gracias, esto es algo que tengo que darle las gracias a Pandemia, nos enseñó a trabajar online y a manera remota y virtual. Hacemos apoyo a través de llamadas, que sea, que son gratis, 30 minutos con nosotros de orientación básica para ver a dónde quieres ir. Y eso llega a todo el país porque es a través de un link. También hacemos presenciales, pero cuando estamos en Florida, estamos ampliándonos a Massachusetts y estamos llegando a 15, 17, ya, 17 estados de todos Estados Unidos. Lo sabemos porque cuando hacemos los live, las personas nos dicen desde dónde se están conectando. Colocamos información sobre todo que es a nivel nacional, porque los tres puntos básicos de la mesa del inicio, eso es a nivel nacional, eso no cambia. Entonces, es importante saber que estamos aquí para ustedes, que estamos disponibles para ustedes, que somos voluntarios. Aquí no somos, no tenemos subvención del Estado, que somos voluntarios trabajando para que ustedes tengan la mayor información posible para que su proceso de integración y estabilidad creado a través de estrategia personalizada sea lo que ustedes están buscando para permanecer en este país que les ha abierto las puertas. Así es. Muchas gracias nuevamente, Pilar, y mil, mil, mil bendiciones por ese trabajo tan bonito que están haciendo, de verdad. Los felicito y sigan ayudando a muchos venezolanos y migrantes de diversas partes del mundo, no solamente venezolanos. Claro, ellas venezolanas, por supuesto, hay como que cierto corazoncito, pero igual todos son bienvenidos en Migrant Journey. Pueden buscarlo en sus redes sociales como arroba Migrant Journey. Feliz día. Gracias, Pilar. Vale. Gracias a ti. Gracias.